¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te voy a dejar tu amor como no pasa nada, así que mi vida te cuento como siempre en realidad, me ganas mucho lo que yo quiero. Solo tú y yo en la habitación, no te serás para mí y no para mí. Solo tú y yo en la habitación, no te serás para mí y no para ti. Solo tú y yo en la habitación, no te serás para mí y no para ti. Solo tú y yo en la habitación, no te serás para mí y no para ti. Solo tú y yo en la habitación, no te serás para mí y no para ti. Solo tú y yo en la habitación, no te serás para mí. Solo tú y yo en la habitación, no te serás para mí y no para ti. No te serás para mí y no para ti. Solo tú y yo en la habitación, no te serás para mí y no para ti. Aunque tú y yo en la habitación, no te serás para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!